Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leí Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Nunca más Estoy recogiendo la espalda Estoy recogiendo las cosas precisas Para ir a un hotel Para ir a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de pijamas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Del libro de versos que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más El día que puedas, mi amor Me envías con alguien Gracias por ver el video Gracias por ver el video